Música Estamos en guerra Estamos en guerra Mi comentario, mi análisis De los especialistas médicos Económicos Como si fuera un enemigo De coronavirus Ya trataban Estamos en guerra Estamos en guerra Tema, ojo al aire Tres setos yuti Uperamos Rojasilva de cabo Emiliano Y ya aunque Se cango Escuella En tiempo de guerra Ya ama A música paraguaya Ya no Como paraguayo Ya se te no debe Triunfadores Contra el coronavirus Pero ya no hay paciencia Ni Ya no Pero Ya no Ya no Con mucha precaución Ya que Ya no y mi hijo potan de leje un mito cuya de coronavírus de agua buen día buen día buen día me añe pongo allá de ayer plagiama cató no recomendación de como que manté manté ya sabe radio van de causa en el señor operador de como ya la idea de las tres estudios y unidad como paraguayo de la identidad paraguaya un buen día a los paraguayos guapas y guapos excelente excelente identidad paraguaya ya hueleco buen día o parte a la mitad y mitad cuñadita ja 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 jóvenes ya ya y mema buen día amo buen día a la mañana en el tanguate tan bueno iba buen día américa buen día europa con una buena música paraguaya hermanos petengil vocal 2 guapas y 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 guapa kayakนนente guapas y guapas, y guapas y guapas, y guapas – guapas y guapas que aún no pueden lo! lo que mean! lo que voy a dejar,Roina. ahora que tenemos las páginas mediante el día con una de gases cagadas de aquí en el segundo recado de ahora, como podrá coordinar los지가 muy comunes ya por laova y la WP somos si esto es más ailmanim Very! tomando mate en el programa SNT, Sistema Nacional de Televisión. Con buena música paraguaya y la ayuda de todos los compañeros. Buen día, buen día, buen día. A los soldados de la identidad ya está la modelo del folclore paraguayo. Música paraguaya. Música 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 la infancia porque alguno por el mismo camino por el momento en la mitad ya ni ha cumplido con el reglamento o se va a decreto que la gente que iba a ndecos a pereco anacua tía o justificaba para el pibarense de roga y que ya te vea hoy en la vio ya huere coeta en la arco iris oña en el día de hoy capé repostería jera industria alimenticia uruguay ante el pae poppera y que tú no es ande Entonces, arco iris, y también, canela, bicarbonato de sodio, azúcar vainillada, azúcar impalpable, chocolate en polvo, y ya ponen de la degustación, y ya está ahí, 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 en mi departamento. Entonces ya están, en mis charles, conКонfite, CaliTU, figuras de estrellas, y de corazones, conmemor zelfs. cumpleaños y nada tengo a nada. Peja es arcoíris, o grupo de banderas. Un mi exhibidor, supermercado, arcoíris, industria alimenticia, o gere copa y tela y producto. Haga correspostería, evapm. Ha, upe cuevo, upey, ponjaña, naca, a, merenda, janguán, xipa, piru, o gere copa y tela. Opeja es arcoíris. Bueno, peja ya oima, peja muñe ema, coa ya uere koma, eh, a, ñen, gapi coareko, a, pe, coa angua, comparticeperente, coa co situación, ñanere tame, oñeme eva. Ya ha, ha, pente, ya ha, ha, pente, pete insha, ñanere kobe, ya ha, pente. Entonces, da ipori, aipo ishiko, ha, huereje, co, korona, viru, o, perdonata, a, xipa, ni, imboriahu, ha, huereje, ni, i, ye, da, tercera edad, ha, huereje, no, perdonai, ni, mitan, u, supe, ni, mita, ipe, no, perdonai. Solamente, pe, persona, adulta, pe, un, mia, o, re, kobe, ba, a, si, base. Oye, esu, pe, a, ye, ba, i, konazo, perere, i, konazo, na, si, ma, bo, ikuri. Problemas cardíacos. Tu, wu, asu, ka, un, mia, la, gra, de, ahina. Tena, ya, i, pulmonia, ma, bo, i, tena, o, re, kobe, ba, a, su, mia, un, mia, i, katu, pa, e, de, ñandere, ya. E, ñandere. Pero, el, mismo, en banda, i, poli, ko, la, super, man, ñandere, apu, te,pe, como, seres humanos. E, ñandere, pe, a, la, jisea, ñandere. Da, i, poli, i, ponaba, ni, i, bahía, ni, i, surroa, ni, gt, modelo, ave. No, perdonai, ko, coronavirus. Pe, sa, xe, la, mojenda. Ya, jajapen, de, ko, pete, insha, ñandere, ko, ve, do, jo, avu, ni, ñane, kwan. E, si, do, jo, chai. Entonces, el, mismo, i, te, ba, ñandere, ko, xa, ko, ni, enga, ya, u, ere, ko, ba, o, pe, sa, mojade. Música mina, e, pre, para, mi, ñandere, pe, po, ke, lo, it, angi, imo, jiru, re, jina. Entonces, ya, ya, jamas, e, se, ca, i, u, japen, buena música paraguaya. Vamos fuerte, finazco. Música 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 En mi inspirada mente, de mi huesa en Dereibó Pa' ir con ti y ese corazón, de me lo hará para siempre Se hagan a cuate con el Dereibó En mi te viven, vidas con mi compañero Seré el joven, matajara, de varias y rojas Salud, separaje, cué Tu eterna primavera, se apura que irere cuá Cagüe, potenacuá, pebateñe, monueva Tu pintoresca ribera, anda y llavecua y mamone Opa, uní, barengose, doña, me vea pura, que ir Y me hay tenoros que sabéis, salud, separaje, cué La oscuribunda tormenta, nera, coaco, cué Se que vea esa vacuén, oñe, cumplea el final de cuentas Esa ráfaga violenta, ni se maneuve Se cua rogante, si se entenderá y juzgará La hipoteca tuneará Salud, separaje, cué Tal vez otro forastero, te dirá, voy pa' Perú Aseis, se ir, que irá y tú, con un amor duradero Y el despertino lucero, toda esa te pejaré Aseis, te ir, pude, meter, yañá, por ahí, poja, no A llevarse a jovo Salud, separaje, cué Salud, separaje, cué Salud, separaje, cué Baikatúbeima, hay co En el oscuro silencio Hoy pupe sentimiento, sello pupe, se campán Ay, potanterero vía, mi enorme sufrimiento Mi incansable tormento Ajazaban derejen Y de... Asociación Indigenista del Paraguay Y de... A otros más Pe... Indígenas, Cuara Aputepe Ayapó mi trabajo de investigación Y más en la de aquí A un país campesino, Cuara Aputepe Cada semana viajó Me llamó Nojó A un mi a un mi pojá Várices contra peguanaba Eh... Tuguazucá De pilaíra, monguaná a la copa y te unirá a bueno jemba a bueno jemba está en la casa próxima semana a ver un papel no sé a mí pende positivo me haya pero cinco mil Esa que a mí, no, no, Pepe, hace que a CPM, ¿no? Con un cuatillado, ahora, con 35 años, ¿no? Pepe, hoy en va a este enumeración, a mí nada más, esa ya, hoy en Guaypama, ¿no? Pero no importa, Pepe, hoy en la sabiduría, ¿no? Del pueblo paraguayo. A ambos, no, bueno, pepe, hace que a CPM, haga un aguelo para atrás de Pepe, a la variceta contra Pepe, la sabiduría indígena. Ocawio es un grado, o sea, ante, pepe, cuñan, que va a hacer, ha sido formato, pepe, y varicing, o pororopak. Entonces, ¿no? Me ha visto la receta, me ha visto la receta. ¡Gracias! ¡Gracias! el idioma de su hijo no hay nada que buscarlo el idioma de su hijo porque no hay nada que ver yo soy serio el idioma de su hijo es un idioma de indígenas en el mercado pero el idioma de su hijo es un idioma de sin embargo y después de que se volvieran, a veces no se han hecho un trabajo de gente, se le dieron un poco de piraecoa, se le dieron un poco de piraecoa. ¿Qué es lo que? Cada noche, durante ocho días, porque en 2 días, ya se le dieron un poco de piraecoa, se le dieron un poco de piraecoa, donde se estacionaba. La gente se le dijo a la gente, pero la gente se le dijo, hasta otro día, ahora se le dieron una piraecoa, y esto es el agua, en el agua. Y esto es el agua y a tu agua. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Vamos a ver. vamos a ver. Y vamos a ver. No hablan de agua. Y vamos a ver. O funciona por agua. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Justamente, hierbas medicinales. arco iris industria alimenticia o gruban yandere opeanbo vete o yupearupi ame ema peme pero vayu cupa y te daco a pe amba e nava poja o paisa guava vete y vos a ule ipe ma bohio ure cupa y te sen yate ika a inojo ajenjo yo salvia verbena ajenjo rejebe pero manzanilla voldo oi porabo koanga arco iris manzanilla te pa mana de ika ture mohi de ka aari de ka aari e mohi pe manzanillan de ka iupe misi mi ja upea aari reite kua upea aari reite kua upea ya ya ure kopa y te ma ja uruñan de upeis upeba hierbas medicinales reje guava ure kopa y te entonces de vesícula contra penganaba va a si aparato digestivo completo upeine de de dolores reumático peguanaba upea problema entonces voldo nekanguera sube ya con utb 60 año mi urujupu y te reje o nie presenta paite bohingo a dolor de reuma voldo upeana ama hoy porabo arco iris ja ika tua guaxi practico mi endebe uera jamandii mas cantidad da ika 10 5 erajan o inigo petengi frasco pe digestivo diurético antiácido ka angene arco iris ika ue teba frasco uruñan debe de xapa pe ajena kua tu xave ja un i arco iris uruñan debe mezcla hay cantura yujube eneldo anís ella por el cantende a bar de coco a ap se ambos gereta o en bote a pion se vete igual a su us a vaina 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 pura imiro jeta y te de mo jang vaina a pion bo jerem nieta vaina vaina formala vaina vacuna vaina 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 lombu il vaina avsek Eléctico dosificador de la hipotaja y seite. Y ya estamos, ahí se haremos hoy. Almacén, de despensa, súper, de los mejores supermercados de Yogurt, aina, producto de Arco Iris. Bueno, a otro tema musical. Ya, ya, jamás, a lo que sea, a toda bala, cae, ujape, es en Eterupive, un tema musical. Voy a cantar la historia de una noche en Buenos Aires. Al compás de mi guitarra divulgo esta canción. Es una descripción compuesta de mi vagancia. Una noche en Buenos Aires yo me encontré una flor. Nunca puedo olvidar de aquella noche argentina. Cuando me dijo una amiga te presento una flor. Enseguida se acercó como estrella iluminada. Con su beso me dejaba la esencia de su amor, la esencia de su amor. Con su beso me dejaba. Nunca hay que perder la esperanza en la vida. Me va a ir a la mojina, retopante va a ir a boi. Y hoy canto con frenesía a una bella morena que ha sembrado en mi vena ternura de amor feliz. Argentina sin igual, la capital Buenos Aires Palermo de mi soñar, sus paisajes encantados Donde moran las palomas, volando rascacielos Allí vive la morena de mi sueño enamorado Allí vive la morena de mi sueño enamorado Así termina la historia de una noche en Buenos Aires Que agradezco a aquella amiga que ha confiado en mi persona Y le entrego mi cariño, mi vida y mi bohemia A la flor sencilla y bella, la morena de mis sueños A la flor sencilla y bella, la morena de mis sueños A la flor sencilla y bella, la morena de mis sueños A la flor sencilla y bella, la morena de mis sueños A la flor sencilla y bella, la morena de mis sueños Y por favor, la morena de mis sueños A la flor sencilla y bella, la morena de mis sueños IPM, como siempre, con cambio en lo virtual, a distancia, hoy en esta institución, hoy adelantamos a mi exigencia, hoy en esta institución, hoy en esta institución, hoy en esta institución de la ULAED, hoy no nos reunimos en cuenta con COVID 19, escuela Nicón Gaco, universidad, colegio o instituto pedagógico Ademas, que en esta institución nos hablan bastante a Comiksenga de Margaritza, hoy en esta institución, hoy en esta institución, Enseñanza física presencial, oye, eva, coa constitución, ya, obere, copama. Entonces, petí, técnica ne ponaba, herramienta de tecnología, ya, obere, copama. Entonces, eres coma, primero, segundo y tercer ciclo, oreco, nivel inicial. Primero, segundo, tercer año de nivel medio, bachillerato, oreco, otaí, ni hongako. Técnicos en salud, contabilidad, informática, ciencias básicas, de yucupa y teta, upeba. Entonces, oma acabo, Dionisio Ortega, aña Melinda de Ortega, o bueno, este no tecuto, ni hongako, la conocimiento, va, ecuá, poa institución, o bueno, coja. Un tema musical. Un tema musical. Música 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 En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, que está llamando el tambor, la galopa va a empezar, 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas Ameniza la función, la banda de trinidad Debajo de la enramata ya está formada la rueda Y sale a las galoperas, la galop va a bailar Luciendo el trinco de las arcillos de tres pendientes Anillos y el terramar y el rosario de cora ¡Vamos, agua! ¡Venga, la galopera! 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 Mueve tus plantas de estuda Sumbrando la cintura en tu promesa de amor Sumbrando la cintura en tu promesa de amor ¡Venga, la galopera! Se son muy que un poco lente se subare a baico y mojata para guayonjar Cervecita, lata, yoba y besa, pobe, ayekua, como mire a mañar Pez te correntina, tarodum y mire, se desalque, peano, billea Cervecita, lata, yoba y besa, pobe, ayekua, como mire a mañar Cervecita, lata, yoba y besa, pobe, ayekua, como mire a mañar a la hermana nación argentina peor deña de jeguígina esta y te veo pepe las que actúan el contagio coronavírus entonces a todos los hermanos trabajadores de buenos aires y de todo de toda argentina bueno ap este pero arco y de amor buse terima pm yerba mate tradicional o grecoja arco iris industria alimenticia o grecoba poja pumba épica tuya y pur tradicional elaborada yerba mate por arco iris manapa cae cocido a tereré cae cocido a tereré cae cocido a tereré lleva un millón llevo en ojeas está la gente y santa lucía salsaparrilla el job y yerba mate arco iris ha emojinen de upe pojana e moiana ha operiré a emo y lande lande hielo lande hielo lande hielo entonces pepe la tereré que pues se que puede ser y de a emo y lande hielo ahora consejo para el tereré o me año debe industria alimenticia arco iris co yerba mate elaborada con sabor y confianza haya huere copa y te api haya huere co pepe amo supermercado harupi almacenpe de de vallete de barrupe de copa y teo peo bueno jacuanga ye yeykema a otro tema musical o uruguay en debe arco iris u uruguay en debe caipu jape ya compartiu yeyere ule imagina lo mita ave nyan el programa número tres es el regimiento tamo en el momento yekua fortina no es el campamento la muera ya viva oyeja arriba paraguay mundo no es el campamento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!